¿Están listos? Sí ¿Ustedes estarán listos? Sí Porque hoy en el test, ¿qué creen? Amén Voy a dar una tercera palabra, tercera palabra para un hombre de microondas ¡Pah! Voy a pasar ¡Pah! Apúntale No es a Pah Apúntale, apúntale ¡Pah! Apúntale a mi hermano ¡Pah! Es de para ¡Pah! Bueno, ok, ya ¡Pah! Hoy, hoy en el test, prepárense muchachos ¿Por qué creen que vamos? Sí Déjate ahí, déjate ahí No, pues yo le subí el volumen y le subí el volumen Ah, seguramente Te va a estar enter loca Hoy, hoy, muchachos, sabremos si pueden ser amigos de su pareja Empezamos en casa, corran por lápiz y papel, porque empezamos con... Amigo, amante y aliado ¡Bien! ¡Tor! Yo creo que nada, quiero que haga un acercamiento Pero quita ese mollete de mi espacio, por favor Tienes chilito, por favor, tienes chilito y el mollete Está desayunando el señor y eso, dice que se cuida, eh Dice que se cuida Pero es mollecito esta bien Yo ya no quiero amigo, quiero pareja ¡Muy bien! ¿No que ya tenías? Ya la tengo, aquí está la razón de noticias Esto no lo ocurre yo, eh ¿Este? Ayúdame Amiga Amigo 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 ¿Sabes ser amiguis? Amigo Amante y un gran servicio nocturno ¿Qué? ¿Qué? ¡El no se lo confundió! ¿El no se lo confundió? No, 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 no A las tres de las dos y media ya trabajo 12.05 para... 12.05 ¿Debería de un tarifo? Y aún así vengo a trabajar Cabe mencionar que antes de las cuatro es otra tarifa, ¿no Rulo? ¿Sabes? ¿Número uno? Fuiste amigo de tu actual pareja Antes de comenzar una relación A Nos conocíamos así como amigos, amigos B Éramos bien amigos, amigos Como hermanos No mucho tiempo No mucho tiempo Pero sí éramos patados Eran como hermanos Tal vez es hasta incendio Desgraciado Dos Acostumbras pedirle consejos a tu pareja Antes de tomar una decisión Dependiendo de qué se trate La verdad sí cuestiono Pero pues así permiso No hago nada Sin antes saber su opinión Aparte en casa Ella manda Mayúscula y subrayado Sí Prefiero pedírselo a mi madre Ponce Híjole, bese Yo sé A quien a dos amos sirve Con uno que da mal Y no es cierto Tres Tu pareja tiene un problema Uy, es que todo Todo sí se está relacionando ¿Por qué? Ya párenle Tu pareja tiene un problema Y está de muy mal humor Ah, te incomoda Y mejor dejas que se le pase el sol Está embarazado Otra vez ¿Qué noticia? No, no, no Sin robos no hay fiestas Ya mírate Dale No hay recursos naturales ¿Pero qué? No apoyas incondicionalmente Y aguantas vara Con si a la amas La apoye la ve Tú con Beto Aguantas vara muy seguido Mi amor No sé Es su bronca Mejora su actitud Que le llegue Que le llegue Hay tantos veces Este video parece parazado Mi bebé Cuatro ¿Qué sentimiento Predomina en ti Cuando se pelean Pero en serio No es de grito De grito Y cuando le has alzado La mano De la amistad rota ¿Por qué muchachos? De Del amor herido O C De decepción No es de nada Estoy tan dolido De decepción Eso es lo que duele más Quinta y última Puta atención Si tu relación Terminara ¿Crees que podrían Seguir siendo amigos? No Depende de los motivos De la ruptura D Supongo que si Es la madre del chamaco C Imposible Imposible Oye con esto Ni es de lejos No Y a la que te encontré Con maquillaje El otro día No le voy a conmigo ¿Qué? ¿Cajal? Ah Ni es de lejos Empiezan a acostar Sus mayoría Se casan Exactamente lo mismo Yo soy C Para los que son mayoría A ver necesito una Pónganse de acuerdo Por favor sea un profesor No 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 muy bien, eres simplemente cuate de tu pareja, se la pasan bien, echan buen relato, se hará también en aquelito, hasta pueden dividirse los gastos y puedes hacerle uno que otro capricho, pero tendría que pasar algo muy fuerte para que metas las manos al fuego por ella, dejan ilusionarla y hacerle perder el tiempo, la neta solo la quieres, no la amas, que se regrese a playa del Carmen, vaya, anda, por el que es el corazón, vive en una fauna de oro esa muchacha, si, así es, para los que son mayoría de mi querido Alberto, tu, tu eres el mejor amigo, el mejor amante, pareja, etc, darías tu vida por tu pareja, eres más leal que un perro, aunque te paqueta yo también, mira, me divientes, si, 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 yo, 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 yo Para los que son mayoría seco que interesa, contigo como amigo, ¿para qué quiero enemigos? Solo usas a tu pareja cuando necesitas landa, y nada que si la landa. Cuando quieres comer rico, también. Cuando quieres dormir calientita, también. O para ir acompañada a bodas, también. Porque bienvenidos, no tienes nada. Si tu pareja está o no te da igual, piensas que es más difícil encontrar un buen amigo que una buena pareja. Por eso ni te importa cuidarla, y procuras más a tus cuates y a tus amigas. Ya no me invites a mi amigo. Yo soy mujer. Oye, la palabra, la palabra. Ay, muchachos, tranquilos, tranquilos, en casa no se muevan. No sabes cómo estás desesperado. Ayúdame a la fe por acá. Ahí va. Ay, no, me voy a ganar de... Ay, 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 ay. Como es que en Ecuador no deberás, por eso caes mal. Quinta pa' cuarta palabra, cuarta palabra pa' un horno de mi droga está mal. Tantas cuarta palabra, no te da. Y ahora ves. El cabra mal. El pobre está mal. Con el productor de mi. Con el productor de mi. Pues, por favor, qué haces aquí, ¿qué haces aquí? Ayúdame a la hija. Ajá, hazgármelo. ¿Qué haces aquí? Tú, de nuevo, expediente. Ya no me quiero. ¿Qué haces aquí? Sí, sí. ¿Qué haces para... ¿Ahora te lo llevas, a dónde te lo llevas, a lo otro? Sí, para Azgar, por supuesto. Llegué. La verdad es que yo que voy a hacer con él! ¡Ah! ¡Soy a las 9 de la noche! ¡Así que asiente esa puerta dimensional que ustedes tienen aquí en su mundo! ¡Mmm! ¡Sácatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Nooo! ¡No se me llevo esta cosa si tengo esta obra! ¡Mállame la revienda ya! ¡Es un mundo! ¡Llevo la revienda ya! ¡Es un mundo! ¡Me mimo, lloro en el espejo! ¡Y me siento estúpido!